Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabits Estamos aquí donde lo dejamos básicamente en el día de ayer Me he puesto ya a trabajar Y acto seguido a juguetear después Así que nada, he teletrabajado Tenemos que volver al sitio Tenemos aquí algo pendiente Templo del Amanacer, contenido disponible Abrir mapa Y aquí también Tenemos que conseguir muchas cosas aquí Tenemos aún muchas cosas por conseguir Vamos a ver Vamos a volver a la islita Yo creo que aquí no nos queda nada más por ver Ya hemos visto todo, creo Así que vamos a entrar al cañón Y hemos vuelto Yo creo que ahí no nos quedaba nada, ¿no? En esa isla ya no nos marcaba nada Así que perfecto Vamos a hacer este de aquí ¿Vale? Último peldaño de ascoridad Nivel 7 Ya estamos nivel 7 Así que Ese todavía nada Tenemos que quitar lo del templo Mira, tengo aquí este Pues vamos Estos son los que ya hicimos Oh, mamá Usamos nivel 7 Lo ponía ahí abajo a la izquierda Pero nunca me acuerdo de ver el rango de la izquierda Así que vamos allá Yo creo que este ya lo hice Lo marca en verde Porque ya está hecho Sí, esto ya está hecho ¿Me dan? Voy a probar a hacerlo otra vez ¿Vale? Cógelo Y para ahí Se pone en la cámara un poco mal Me parece un poco chunguele Vamos a ver con Mario No llegamos ahí Y con este Tampoco Pues me da a mí que a este Le voy a atacar No me hace daño de vuelta Así que Me queda ahí un poco expuesto Sí que es cierto Vamos a ver con Mario Puedo hacer el salto Puedo hacer el acelerón Y básicamente Disparar y disparar Y ya estaría No hay más No hay complicación ninguna Chicos Vale Creo que voy a ir guardándome Ir dándole los orbecitos esos Nunca me acuerdo Cómo se llaman Parece que sí que gano monedas Y sí que gano estrellas Así que Se podría farmear Todos estos Se podrían farmear Después Y moneditas Cada vez que salimos Y entramos ¿Cómo llegó a esta ¿Tengo que ir por el otro lado o qué? ¿Puedo darle? A ver A ver lo de las moneditas rojas y verdes Me parece bien Hasta cierto punto Me parece bien Pero Porque es una memoria A los primeros juegos de Super Mario Yo Lo primero que recuerdo Lo de las moneditas rojas Creo que fue en En Super Mario 64 Vamos allá A ver Si llegamos No llego hasta ahí Con el otro Si llego hasta aquí Me voy a quedar expuesto Pero me va a dar un poquito Bueno no Podemos a poner Este de aquí Le lanzamos esto Y si me quedo Muy expuesto 0% 0% A ver si me pongo Más por aquí 0% Pues Me voy a poner Más hacia abajo Que aquí me da Un poquito peor Me va a dar un poquito peor ese El de arriba Se tiene que mover Así que No doy Vale Pues Si el No se mueve No me da Básicamente Si yo me quedo Aquí Mario si llega Si me pongo aquí Me quedo bastante expuesto La verdad Pero puedo matar a dos Si disparo desde aquí 50% 50% Vamos a hacer el salto Que me dañen a Mario Luego se farmean Las monedas Creo que poco a poco Te van a Me quedo expuesto Si que es cierto Que me quedo expuesto Pero bueno Me quedo expuesto En un lado y en otro Vale Da igual Vamos a activarnos esto No me voy a activar Lo del fueguito Y vamos a intentar Matar a este Y a este Venga No tío No me lo puedo creer Me quito mi protección Tenía que haber quitado A uno Buah Liada No me van a atacar Nada Desde aquí Les doy Desde aquí Les doy Así que Vamos a activar esto Contra golpe Y les vamos a dar Perfecto Al menos me quito Dos golpes De Mario Mato esto Se ha movido La bombita de primero Que es lo que menos Me interesaba Que se moviese de primeras Me matan a Mario A ver Con el Rabbid Mario Les golpeo De lo lindo Y el de arriba Me lo golpea también Me golpea Mario Me lo mata No Vale Entonces puedo saltar Con Y aquí Ya les doy Perfecto He matado A cuatro Batalla superada He matado a todos Me faltaba el de arriba ¿No? Siguiente Vale Me he quedado rayado El de arriba Cuando lo he matado Se ha bajado Todos El Rabbid Mario Por si se me va La fly Voy a Ir cambiando ya El equipo Voy a quitar Voy a quitar a Mario De en medio Vamos a poner A Luigi Vale Vamos ahí Tal Así también se guarda Vamos a quitar esto Que nunca se sabe Que nos puede dar Mira que bien Vale Recuerdos Recuerdos Ah Es saltar Simplemente Este me decía algo Vale Eh Vamos a Mierda Vamos a Vamos a coger ya Las moneditas Ya que nos las vuelven A poner No vamos a Racanear En coger Al final Es esfuerzo mínimo Por algo Que nos puede venir bien A la hora de curar A los personajes Vale Eso nada Vamos ya Al farito Esta tubería Todavía no la puedo Limpiar Ya está aquí Este Titilín Siento no poder hacer más No peleo tan bien Como vosotros Hasta la vista Chao Vale Vale Ya podemos entrar En el faro Estará cursa Vale Vamos a No me gusta Que no se pueda mover Y parece como un barco Tío Cuando muevo Vamos a entrar aquí Antes de enfrentarnos Con ese No sé si he hecho bien De hecho no Voy a Si puedo Vuelvo para atrás Y lucho contra ese No hay necesidad De cambiar ya Tarda bastante En cargar Oh Mama Es un putle Oh Los típicos bloques Esta sala Es una pasada Tenemos que encontrar A responsable Y contratar Para nuestra nave Está complicada Esta sala La diseñaron Unos radios Que estaban aburridos Y querían matar El tiempo La dejaron A media Sin duda Pero parece Funcionar Así que Si queréis Podéis ¿Qué lista eres Eugenia? Pero sabías Que cuando los Ustedes diseñan Una sala Así Siempre Añadir La recompensa Antes Dejala Quien sabe Vale No sé Si solo tengo Un intento A ver Me voy a preparar Para subir Cago en la mar No Con esta visión Es un poco complicado Ole Dos Vale Galáctico Vale Fondo faro Pues vamos a volver A entrar Vale Hecho Solo una duda Uy Le he dado A lo que no quería Vale Recuerdos Progreso Vamos a ver el progreso Cinco spars De treinta En este mundo Aspecto de arma Cero de cuarenta y cinco Ah vale Llaves de planeta Vale No 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 En la historia Llevo tres horas y cuarto Vale No sé si Se me ha quedado En stand by En algún momento La La consola Porque no sé ayer Que si la pagué o no Pero bueno Puede que sí Que tres horas y cuarto Que la verdad He grabado capitulitos Bastante Larguitos Ayer alguno De hora cincuenta Y tal De hora cincuenta No de cincuenta minutos De casi una hora Oye Un nuevo spark Que alegría Que estéis aquí Si ganáis Podré unirme A vuestro grupo De héroes Para siempre No vacua Cuidado con el Caperuzo Igneo Su efecto De quemadura Puede afectar A varios héroes Si están muy cerca Y hacen que se dispersen Vale Tengo el Pirostar Así que Me compensa Ponérmelo Me tengo que modificar El equipo Lo que pasa Por jugar Con fuego Vale Vamos a modificar Vamos a los Sparks Que lo tiene Mario Este que hace Fortificación Los aliados Reciben un 25 tal Infligen un 30% Más de daño Con sus ataques Y este Buf Este se va a quedar Atrás Así que este Me da igual Este También se va a quedar Atrás Se lo voy a dar A este Y este Todo el daño Que reciba De super efecto Reduce un 20% Que 112 A ver Este también es Interesante Para Rabbid Mario Porque es el que Más cerca Se va a acercar Pero bueno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Y No hace falta Curar al equipo Vamos a analizar Bien Hay Uno aquí Dos Tres Cuatro Cinco Vale Es que arriba No tengo Para proteger A Luigi Me subiría Con Luigi Por aquí Pero claro Esto no va a ser Protección Apenas Si lo planto Aquí Me interesa Matar a este De aquí arriba También es interesante Poner a Rabbid Eh Luigi Para que El Si Creo que voy a poner A Rabbid Luigi Para que salte El disco Y este El Este Salta El edge Salta Puede Disparar a varios Al mismo tiempo De rebote Y tal De que se están En línea Quizá el que menos Me interesa Aquí va a ser Luigi Así que Vamos a quitar A Luigi Y vamos a poner Y vamos a poner A este Vamos a poner Los Sparks Rabbid Luigi Puede ser interesante El de Porque hace poco Daño Vamos a poner A Rabbid Luigi El Este star Que ¿Cómo se llama? Astrompazo Pirostar Y Exo escudo Vale Ya está Creo que sí Que puede ser Interesante Para dañar Así que Vamos allá Voy a ir con Rabbid Luigi Lo primero Le da Uno a otro Y se acerca Así que Turbo Carga A los Tres Interesante Solo Alcanzo A estos Dos Es que También me Interesaba Matar a este Desde aquí Le mato Le golpeo Pero no golpeo Al resto Vale Puede ser Interesante Este Esta está Donde Alcanza Puede ser Interesante Mover a este Hasta aquí Este Que salte Me queda Expuesto Pero tiene El Pirostar Es decir Le puedo Dar Porque este Va a recibir Si o si No le golpeo Al Grandujón Me beneficia No golpear Al Grandujón Si me pongo Aquí Le golpea Golpeamos Al Grandujón Se va a acercar A nosotros Ahora Ahora No alcanzo Si me pongo Aquí Alcanzo Y mato Aunque me acerco Demasiado Me la voy a jugar Alcanzo hasta Allí arriba No alcanzo Hasta aquí Arriba Y Que mal He jugado Le quito Quini Puedo Quitarle 500 Buah Lo he jugado Fatal Porque al final Lo he matado A ese De ahí Creo que voy a Darle Con este El ataque Se va a acercar Me golpea Cago en la mar Y no me he activado La habilidad Me tenía que haber Habilitado Esto Y ahora Con el Rabbid Luigi Les golpeo A todos Y se sale De ahí El Grandujón Uno muerto No me llega Si me llega A golpear Menos mal Que tengo el escudo Los de fuego Resistente Le golpeamos Vale Perfecto Se ha movido Y les ha fastidiado Vale Si ya le ataco Vale Esto Me interesa Matar al de arriba Ah bueno Si a este le hago Un Acelerón Lo mato Y a este Se queda bastante expuesto Mato a dos Y daño al otro Perfecto Ahora Este le golpea Le mata No le mata Pero con Rabbid Puedo saltar Vamos a acercarnos Lo máximo posible Me vengo aquí Le mato Vale Perfecto Perfecto Y Vamos a Por este No hay ninguna Manera de Tratar de golpearle Vamos a activar esto Le hemos golpeado Y ya está Y ya está Nada Ya está Pues pasamos Igual me mata Edge No me interesa Le he matado yo Vale Digo me disparará Sin moverse Pero no Pero no Lo hemos jugado Bastante bien Quizá Hay un puntito ahí Al principio Que pude haberlo Mejorado Pero oye Ni tan mal Tío se mueve como si fuese un barco Y es un faro No debería Pasa Porque no me deja lanzarlo Ahí No me lo creo Ah si Le maté Y no veo nada Para investigar La verdad No puedo Aquí Nada Coger Moneditas Esto ya entramos No veo Círculos blancos Para investigar Así que nada Vamos A correr Faro Arriba Porro Puesto Tengo que pulsar Aquí Necesito Mover Esta caja Para aquí Cogemos esto Puzzle por ahora Bastante sencillo Y colocamos Esto se nos abre Y no veo nada Aquí que investigar Es muy importante El investigar Porque puede haber Cositas ahí Jugosas No veo nada Que Vale Ahí había un trozo En el que podía saltar Hay que tener cuidado Puzzlecito Vamos a darle a este Y habrá que cambiar A Edge Yo creo Vamos a cambiar A Edge Lo de curar Creo que en el otro En el anterior No me suena Derrotalos a todos Son tres En total Veo Dos bombas Y Sí Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Edge Ahora sí Yo creo que Es interesante Poner a Luigi Y nos la jugamos Con No es que Rabbit Luigi Vamos a poner A A esta Porque Rabbit Luigi No necesitemos Salto De Golpear a varios Porque lo interesante Aquí es Golpear a uno A ver Pitch hasta donde llega Hasta aquí Y Luigi Llega hasta este Vamos a poner A Rabbit Mario A saltar Pero salta Cógelo No lo he golpeado Qué rabia Tío Vale Vamos a poner La habilidad Y vamos a poner El piro Ay A Luigi Le hemos quitado El escudo Real Este Escudo real Vamos a activarlo Aquí Y a este Aunque sea poco Le golpeo ¿No? No puede atacarme Desde ahí Entiendo Buf Lo he acercado A Vamos a alejarlo Lo máximo Posible No, no me interesa Que venga por Luigi Dos veces Hay que marearlo Un poquito Vale Turno del rival Turno del rival Cero Podemos Golpearle Me muevo Por aquí Vamos a Rabbit Mario Ahora Ahora Que le golpea Y Y Y Con Peach Lo hemos hecho Bastante mal Creo Con Peach Le golpeamos Desde aquí Le quitamos 280 Con este 174 Vale Vamos a saltar Nos protegemos Nos alejamos Y nos protegemos Un poquito Podemos Dispararle 174 164 Y con este Yo creo que ya le matamos Así que Muerto Muerto Victoria Vale Igual no hacía tanto Lío De idas y venidas Creo que con Rabbit Mario Igual estábamos A puntito A puntito De matarle Y Pero bueno Si así Recibimos Nos recibimos Golpe Mejor Que mejor Creo que Muy bien jugado En este Punto Vale Echo un vistazo A tus objetos No quiero echarle Ningún vistazo Ahora mismo No veo nada Que investigar Es muy importante Y yo creo que por aquí Si nos confundimos Nos podemos caer Que ya lo había abajo Y no sé si nos hacemos daño Vale Algo hay que mover aquí Vale Hay que matar Esto Que fuerte Soy Y Lo lanzamos Le golpeamos Y esta caja Para aquí Perfecto Y creo que voy a ir Dejando por aquí Vale Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque creo que Vamos a llegar al final Y ya en el siguiente vídeo Vemos La limpieza del faro Al 100% Así que nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me No me falléis 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 No me falléis